¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¡Bien! Tu tu, nadie como tu tu No hay un sexy tu tu Así como tu yo cambiarme ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¡Bien! Tu tu, nadie como tu tu Porque ni nadie como tu tu ¡Ya!